Ya se prepara a un hogar Allá en los cielos Cristo lo fue a preparar para su pueblo Que esperas pues pecador Acepta a Cristo Él perdona tus cargas Borra también tus pecados Y te lleva a la mansión Mira Jesús Crucificado Pagando tus culpas por ti No seas ingrato De compasión de ti Música Te está llamando Ya no desprecie su voz El día se está acercando Triste será para ti Música Para arrepentirte Que triste será de ti Mira Jesús Mira Jesús Crucificado Música Pagando tus culpas por ti Música Música Compasión de ti Música 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 Música